Bienvenidos aquí al canal de Aircontech, un día más con noticias sobre tecnología. Y es que Citroën va a sacar un cuadriciclo ligero, un coche 100% eléctrico que se puede conducir en Europa por menores de edad, en específico pues en Francia a partir de los 14, en España a partir de los 15 y en el resto de Europa más o menos a partir de los 16. Este coche es 100% eléctrico y además de poder ser comprado por alrededor de unos 6.000 euros, va a poder ser alquilado por distintas aplicaciones por alrededor de unos 26 céntimos al minuto. O sea, grandes expectativas por este coche. Y es que el nuevo Xiaomi Mi Mix Alpha, este teléfono que tiene pantalla por todos los sitios, que lo puedes girar y tienes pantalla con la cámara principal para sacarte una selfie, pues básicamente ya el youtuber Marques Brown Lee ha sacado ya la primera review que os la dejo aquí en pantalla. Y es que hasta ahora ya sabíamos pues que los perros tenían 100 millones de veces el olfato más sensible que el nuestro, pero es que esto no se termina aquí. Ahora resulta que un estudio está demostrando pues que también los perros a través de su nariz son capaces pues de detectar pues la radiación térmica, el calor y así perros que tienen por ejemplo pues discapacidades como pueden ser visual, olfativa, etc. Pues a través de su sensibilidad y el calor pueden pues cazar presas. Y es que muchos de nosotros estamos esperando Google Stadia, esta plataforma pues de Cloud Gaming que tanto hemos hablado, pues con Candelitas, la versión gratuita que llegue ya por fin, pues va a llegar próximamente y tiene una característica que a muchos de vosotros a lo mejor nos interesa, pero a muchos sé que sí. Y es que en la versión gratuita pues va a traer pues el modo de streaming para poder compartir en YouTube los vídeos que vamos jugando pues en live. Y es que los astrónomos acaban de detectar el mayor petardo, la mayor explosión en todo el universo. Esto acaba de pasar pues en el clúster de Ophiucos a 390 millones de años luz, demasiado lejos para nuestra cabeza, pero solo os quiero decir que básicamente puede haber pasado esta explosión pues imagínate, hace muchísimos años. Y es que un científico chino de 36 años que trabajaba en una petrolera estadounidense, pues ha sido condenado a dos años de cárcel por haber robado tecnología de última generación de baterías de Estados Unidos. Muchas personas creen que la Play Store pues es la tienda de aplicaciones con más virus del mundo, pero es que en 2019 hubo una tienda que se llamaba 9game.com, la cual está infectada por muchos más virus informáticos, por lo tanto muy atentos a no descargar nada de esta página, 9game.com la tenéis aquí en pantalla. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo como siempre, gracias por vuestro apoyo, os dejo otro vídeo por aquí si lo queréis ver, además si os queréis suscribir por aquí y de nuevo muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.